¿Qué es el agregado de soja? Al evaluar diferentes alternativas de agregado de valor podemos encontrar la extrusión y prensado de soja, donde obtenemos el expeller, también paralelamente se pueden obtener las harinas de soja en las empresas de extracción de aceite por solvente, y luego viene el agregado de valor a estas materias primas, principalmente micronizándolas y produciendo texturizados de soja que pueden ser utilizados tanto para la alimentación humana como para la alimentación animal. Paralelamente hemos estado haciendo estudios de aminoácidos en soja, que nos permiten conocer su calidad no tanto composicional, es decir, proteína, aceite y profat, sino también la calidad nutricional de su perfil de aminoácidos, basada principalmente en 5 aminoácidos que son denominados los ki-aminoácidos. Ellos son la lisina, meteonina, cisteína, triptófano y treonina. Por último hay una nueva alternativa que está siendo realizada principalmente en algunas plantas de Córdoba, pero lo que se están evaluando de ellos es la formulación y producción de texturizados de soja o mezclas de, pueden ser texturizados producidos a partir de expeller, de harina, o mezclas de harina con almidones, principalmente de maíz, o de diferentes legumbres. En este caso para la alimentación animal. Lo que se ha observado es que para todos aquellos emprendimientos donde se usa en intensificación animal, sea para producción de leche o de carne, hay un aumento significativo de la absorción de esta proteína Bypass, que aumenta hasta en un 30%. ¡Gracias!